Bueno, esto es lo que tenemos acá en la noche Tenemos un lugar para nosotros que es tipo un café Estás pintando Joana Martín que nunca terminó su cuadro porque se fue a tocar abajo ¿Qué hace Martín tocando? Yo en vez de decirme por favor Y bueno, tenemos este lugar para nosotros ¿Qué es eso? Hola ¿Qué 직? ¿Como quieres decir qué? Ya, cinco ¿Como quieres decir algo? ¿Qué? 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 Y acá abajo tenemos música. Tres argentinos tocando en este momento en el ecuatorismo. Tres argentinos tocando en este momento en el ecuatorismo.